El primer concepto que yo tengo de color y de forma es ver a las mujeres bordar aquellas maravillas que bordaban. Además, ya sabes que en el mundo infantil se ve todo a una dimensión completamente diferente. Entonces, a mí aquello me quedó alucinado y de alguna manera me marcó para luego continuar en hacer bellas artes y luego elegir como tema de mi tesis doctoral lo de la iconología en los bordados toledanos. Vamos a comentar también cómo ha sido todo el procedimiento de investigación de este libro, pero justo hace unos minutos realmente se te acercaba gente diciendo, no sé si habías podido ver lo que te habíamos dejado. ¿Cómo ha sido la colaboración con el propio pueblo a la hora de poder desarrollar este trabajo? Bueno, eso ha sido magnífico, la verdad, porque la gente se ha volcado en ese tema y no es fácil, porque mover un arca, y la gente que somos de pueblo lo conocemos, son unos arcas que pueden medir un metro noventa en horizontal y ahí se meten refajos, se meten mantones, se meten faldriqueras. Entonces, además, todo muy bien doblado, muy bien tableado, con las hojas de laurel para que no les dé la polilla. Entonces, mover un arca es muy complicado, porque luego organizarlo otra vez es complicadísimo. Entonces, no te creas que es fácil, pero bueno, a partir de que era una investigación, que yo propuse el tema de… Bueno, ya las conocía, muchas de las personas las conocía porque había ido a ver bordados, pero no es lo mismo, porque los bordados los tienen a mano porque todavía se comercializa y la ropa no, la ropa está guardada y se saca una vez al año para las jornadas que se han celebrado hace unos días y tal. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que la gente se ha volcado y ha sido muy sorprendente, tanto para ellas como para mí, porque hemos encontrado muchas piezas de la indumentaria navalqueña completamente desconocidas, incluso no sabían muchas de las piezas para qué servían, porque el traje, como otros trajes de la península de España, en los años 30, 40, después de la guerra civil, la sección femenina y tal, institucionalizó un poco el traje. Llegó a los pueblos y dijo, el traje del Balcán es esto, esto, esto y esto, y de ahí se quedó, anclado. Y resulta que, claro, había trajes de novia, había trajes de domingueros, había trajes de diario, había trajes más antiguos que ese actual, entonces había muchas piezas que habían caído completamente en el olvido y en el desuso. Hay cosas curiosas, por ejemplo, que han aparecido, que ahora saldrán en la presentación, unas medias navalqueñas de lana, tejidas con dibujos, parecidas a las lagarteranas, pero estas no son bordadas, son tejidas en la propia media. Bueno, el caso es que estas medias habían caído en desuso y las utilizaban hasta los años 50 o 60, eran unas medias de mujer, de novia, y curiosamente me comentaron en el trabajo de campo que lo utilizaban los mozos en carnaval o cuando entraban en quintas, que se las ponían los mozos como pieza pintoresca, para que veas cómo ha ido evolucionando y también retrocediendo en ese sentido, en que muchas cosas habían caído en el olvido, en el desuso y en el propio significado de la pieza. Por lo que estás diciendo entonces, claro, el traje popular en parte, como siempre ha estado ahí, o como siempre lo hemos visto más o menos en las distintas celebraciones o citas populares, no sé cómo es realmente el estado de documentación o el estado de investigación que te encontraste o si es realmente lo primero relativamente serio que realmente se hace de esto, porque al final es eso, es decir, está ahí, siempre lo vemos, pero nadie ha puesto un poco orden. Bueno, yo concretándote en la zona nuestra, el occidente toledano, la campana de Oropesa, el trabajo de investigación prácticamente había sido nulo. Existía simplemente, yo creo, una publicación en la gartera de un autor lagarterano, Julián García Sánchez, que había escrito varios libros de cómo se habla en la gartera, cómo se viste en la gartera. La única publicación que había era de este señor y de otra señora, que era una señora vestidera, que se llama allí, que había escrito un libro dictado de alguna manera de cómo vestir el traje, el proceso de vestirlo, pero una publicación de investigación sobre el tema, en realidad no la había. Solamente esto que te digo de García Sánchez, del traje de la gartera, que sí que era un estudio más o menos de rigor. El resto de la provincia, pues no había absolutamente nada. Y es una provincia, además, muy rica en cuanto a indumentaria, y lo único que se conocía hasta hoy era el traje de la gartera, que incluso representaba, siempre ha ido representando a la provincia cuando hay indumentarias tan antiguas o más que el traje de la garterana. Por ejemplo, el traje este de vistas. Porque, por lo menos cuando aquí hemos recibido a gente popular, o cuando de repente lo hemos podido ver en la propia permanente, porque, claro, cada uno al final en su casa vestía como más o menos se entendía o tenía la tradición en su propia casa. Entonces, limpiar o entender o intentar unir o ver cómo se puede hacer solamente, no sé si uno o unas normas básicas, no sé si eso es muy complicado realmente. Eso es muy complicado porque, por ejemplo, en Navalcán, voy a concretarme en lo que estamos presentando, hay tres configurados, bien configurados, hay tres trajes diferentes. El de novia, que lo vamos a ver ahora, el traje de vistas, propiamente dicho, y un traje de moza madrina, que es una especie que allí se llama jamellera, que es una especie de dama de honor que va acompañando a la novia. Y son tres trajes bien diferenciados. Luego hay otro tipo de indumentaria, como pasa en el resto de las indumentarias españolas, que a partir de últimos de siglo XIX, principios del XX, hay una indumentaria un poco generalizada, con puntualizaciones locales, pero esta indumentaria de principios de la última parte, la época esa que se llama en indumentaria época de transición, que también aquí la veremos, que lo llaman en Navalcán traje de calle, que es un traje ya de últimos del XIX, principios del XX, una moda ya más urbanizada, de alguna manera. Porque entiendo que de lo que estamos hablando es el traje de gala, realmente. Este es un traje de gala, efectivamente, no es un traje de diario, por supuesto, de diario a segar o a pastorear no se ponían este traje, por supuesto. Es un traje de gala, tampoco se puede decir exactamente que es un traje de novia, porque en el mundo rural no había un traje de novia configurado como tal. Se utilizaba el traje de novia, el traje mejor que tenías, el traje de gala que mejor tenía cada propietaria. Luego sí que para la boda, pues muchas veces, muchos de los complementos o cual, algunas cosas se pedían prestadas, porque no todo el mundo tenía un poder adquisitivo para llegar a tener el traje completo. Pero son trajes de gala, trajes domingueros, trajes de gala, por supuesto. Y una cosa también quería aclarar, en cuanto al traje de novia que se ha conocido hasta ahora y conocen en Navalcán como traje de novia, es un traje de novia, pero no de boda, sino de tornaboda. Lo vamos a ver también aquí, eso ha sido una forma que hemos recuperado, porque con toda la lacería y con todo el tocado y toda la cresta, no entraban a la iglesia. Como sabrás, todo el siglo XVIII, XIX, vamos, durante todo el tiempo, a la iglesia había que entrar cubierta y lo más recatada posible. Precisamente este traje de novia que conocemos en Navalcán, de recatado no tiene nada. Entonces, en principio, se entraba a la iglesia de negro, con mantellina, basquiña, que es una falda de ceremonia que se utilizó también en la indumentaria civil, burguesa, aristócrata. En Madrid se utilizaba siempre la basquiña para salir de calle o de paseo por el Prado y estas basquiñas están en el mundo también, en el mundo rural, como falda de respeto. Entonces, entraba de casada, vamos, entraba de negro, perdón, a casar con mantellina y luego este traje, conocido como de novia, era un traje de tornaboda que se utilizaba precisamente unido al ritual del baile de la manzana, que es, bueno, ya habrá gente que lo conozca, el baile de la manzana es un baile cuestatorio donde los novios recogen los regalos monetarios de los invitados. Entonces, nada, van, ya lo veremos ahora cuando los represente el grupo, se hacía el baile de la manzana, entonces se iba ofreciendo a través de una manzana, iban pinchando los billetes y cada invitado iba bailando una copla con la novia. Podía durar toda la tarde, incluso luego había otro, el día siguiente o por la noche, que se llamaba la atarrilla, que era, pues ya todo el mundo, aunque no fuera invitado, la gente del pueblo, pues para bailar con la novia, por el honor de bailar con la novia, bailaba, no sé, dos reales o una peseta y entonces era una manera de ampliar la fiesta. Por si acaso vamos a avisar que no vamos a pedir dinero a nadie, porque a lo mejor está la gente ya asustada, no es necesario, ¿eh? Bueno, si luego nos animamos. Bueno, efectivamente, pero en principio no es la idea. Analizando o viendo el traje de Navalcán, es difícil, me debería decir cuál es la pieza más espectacular, porque desde los zapatos hasta, no sé si hay alguna pieza especial. Hombre, yo sí lo tengo claro y yo creo que cuando la gente lo vea, los que no lo conozcan, la pieza más impactante es el tocado, que es como una especie de cresta, corona, que es muy peculiar, vamos, dentro de todas las indumentarias creo que de tocados, pues ahora que recuerde no hay un tocado tan espectacular o tan esplendoroso en la indumentaria española, querría hacer, quiero recordar alguno, pero creo que no, creo que no, que en realidad el tocado es la pieza más representativa, el tocado y toda la cintería y la lacería que lleva, porque aparte del tocado, pues luego lleva un lazo de hombro, que es donde se llevaba antiguamente el ramo, lo que se llamaba el ramo de novia, y luego tiene una escarapela de pecho parecida también a la danzó, ahí sí que hay una cierta similitud, que va con relicarios y va con medallas caladas, etc. Es un traje, aparte de boda, con una simbología muy fuerte, incluso el tocado está muy emparentado con las carambas del siglo XVIII, las carambas que lleva, pues lo que sea, la duquesa de Alba en muchos cuadros de Goya o cuadros de la época, llevan la típica caramba, que era un lazo muy espectacular, y este tocado es un poco una herencia de esa moda diciochesca. Porque aparte de la caramba, reciben más influencias de lo que podríamos llamar la moda oculta o la moda aristocrática. Sí, sí, claro, porque se configura más o menos en el siglo XVIII, aunque hay piezas de la indumentaria navalqueña más antiguas, por ejemplo, la gorguera y las camisas margonadas o bordadas, que ya existían en el medievo, pueden tener, incluso hay piezas que se pueden datar hoy en día, que todavía quedan piezas testigo, que pueden pertenecer al siglo XVI-XVII. Luego ya la configuración general del traje es una configuración más del XVIII, exactamente copiando un poco las modas aristocráticas, y, por ejemplo, el traje de Navalcán, todo el encintado del guardapiés, todas las cintas proceden de la real fábrica de sedas que existió en Talavera, desde el siglo XVIII hasta el principio del siglo XIX. Entonces lleva toda una influencia, porque además el director de la fábrica, de la real fábrica, fue un francés, Rullier, que le pusieron al mando, entonces venía con mucha influencia francesa, que se verá en los tejidos, en los tejidos de los guardapiés, en la cintería, y luego en otras piezas, por ejemplo, justillos y corpiños, que son sedas brocadas tipo valenciano, por llamarlo de alguna manera, que eran sedas brocadas de la real fábrica. Entonces todo es basado un poco en el vestir aristocrático rococó, barroco rococó de la época. Has mencionado el Valle de Anzó, hemos hablado también del traje de la gartera, incluso ahora has hablado de Valencia. ¿Qué le influye al traje, al traje navalcán, o dónde se puede decir si se ve también alguna influencia, el propio traje navalcán en otras indumentarias de la zona, o qué elementos comparte con otros? Las indumentarias de la zona, de la campana de Oropesa, son, mira, ahora hemos, en las jornadas del traje y el bordado, que ha habido estos días de atrás en Navalcán, se ha invitado a pueblos de la comarca. Entonces hemos visto, vamos, yo ya los conocía, que los trajes son similares en el patrón. Luego hay unas ciertas diferenciaciones locales, pero, por ejemplo, una de las piezas que son muy similares, de unas localidades a otras, son los guardapiés que van encintados, mayor o menor, o cambiando el orden, pero son más o menos similares. Porque, claro, estamos hablando de una comarca que comprenderá 70 kilómetros a la redonda de un pueblo a otro, con lo cual no hay tantas singularidades. Hay gustos locales, pero no hay una singularidad excesiva, quitando el traje de la gartera, que tiene una configuración muy especial, y el traje de Navalcán. Pero, como ya te digo, por ejemplo, los guardapiés son muy similares de una localidad a otra, con pequeñas variaciones. ¿Y qué protagonismo tiene el traje de Navalcán en las propias tradiciones populares? Pues el traje de Navalcán es una seña de identidad del pueblo que está muy arraigada. De hecho, se ha venido utilizando como traje de tornaboga, pues prácticamente hasta los años, diría yo, que hasta los años 70. Se casaban vestidas de civil en los años 50. Bueno, anteriormente, de negro, como te digo, con las mantellinas y tal. Luego, en los años 50, se casaban de negro con traje de chaqueta y por la tarde, para el baile este de la manzana, se ponían el traje este de vistas, que se ha utilizado, ya te digo, prácticamente hasta los años 70. Entonces, es una cosa que está muy arraigada en la memoria colectiva y que además se está recuperando en el sentido de ponerlo otra vez en valor, que no ha perdido su valor, que ha estado siempre vigente, pero bueno, ahora con mayor motivo, se está revalorizando, se están haciendo reproducciones nuevas y se está revalorizando el traje, que siempre ha estado, ya te digo, el traje de vistas en Navalcán está completamente en vigor, porque por tradición, todo el mundo lo ha conservado, en casi todas las familias, si no es completo, todas las familias tienen piezas del traje de vistas y el traje de vistas para ello es su propia seña de identidad, está claro. Te voy a preguntar si justo, es decir, al final no deja de ser un símbolo que puede unir a una comunidad, si también trabajaba o también se podía entender como una especie de símbolo de orgullo del propio pueblo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ellos lo llevan como bandera y de hecho luego ya al final de la presentación daré una noticia encargado por el ayuntamiento en que, bueno, se va a extrapolar mucho más el sentido, el valor del... Pero bueno, la noticia la de luego al final. Te voy a preguntar por el papel del ayuntamiento, entonces lo dejamos un poco para más tarde, porque ya no sé si recogemos, ¿no? Bueno, hemos hablado del traje, pero tampoco, hemos explicado un poco por encima. Si nos puedes ir un poquito más al detalle del propio traje para que lo podamos entender. ¿El detalle del propio traje? Sí, definir los distintos elementos que lo van a componer. ¿De prendas? Sí. Vale, pues mira, voy a empezar por el traje de novia. El traje de novia lleva, empiezo de cintura para abajo, lleva la camisa, que es una camisa larga, también habrá que recordar, son pequeños detalles que mucha gente, unos lo sabemos y otros no. No existían los pololos, por ejemplo. Los pololos, como tú bien sabes, es una introducción de la sección femenina por aquello de la pulcritud a la hora de bailar y de dar vueltas al aire. Pero no existían los pololos entonces. De cintura para abajo era la camisa, que era una camisa larga, con los puños y el cabezón bordados, la camisa, uno o dos guardapiés bajeros y el guardapiés cimero, que es este que va encintado. Antiguamente había otros guardapiés o la basquiña, que no se llamaba guardapiés, que se llamaba basquiña, que era esta que te digo de negro, que también podía llevar alguna pasamanería o algo. Entonces, son dos refajos bajeros, el cimero y la basquiña. Por si acaso, basquiñas, hablábamos de faldas, para... Sí, sí, son todo faldas. Lo que pasa es que en el argot toledano son guardapiés. La basquiña es un nombre más generalizado en la indumentaria general. Entonces, es eso. Luego, lleva la camisa y, de verano, por ejemplo, llevaba la gorguera y el justillo. Y luego, encima, el jubón. Ahora, simplemente, por comodidad, se utiliza la camisa y el jubón. El jubón también va guardecido las mangas. El traje de novia lleva un cuello postizo, muy original también, que quizá también sea muy representativo, porque es un cuello postizo como si fuera una gola, que está también emparentado con los cuellos Médici del XVII, que los puso de moda María de Médici. Es un cuello almidonado que queda como una especie de gola que también le da una característica especial. Entonces, es en cuanto al jubón. Y luego ya lleva el ramo, el lazo, la escarapela o la roseta, que es el ramo de novia, el lazo de pecho y el tocado. Ese sería el traje de novia. El traje de moza madrina sería similar, pero el traje de novia madrina lleva un pañuelo de talle, o de tul, o puede ser de tul, o puede ser de batista. Aquí tenemos una pieza estupenda, que me la ha prestado una amiga navalqueña, que es un pañuelo de talle, que se utiliza con el traje de vistas, que es en una batista de madras, y está bordado en seda amarilla. Pero bueno, a lo que voy es que el traje de vistas es igual, parecido, similar al de novia. La característica es que lleva un pañuelo de talle y una roseta en el hombro con los relicarios. Ese sería el traje de moza madrina. Y el traje de vistas es idéntico, lo único que cambia es que no lleva lazo, porque el lazo solo lo lleva la moza madrina. Es guardapiés, jubón, pañuelo de talle de tul o de batista, y luego el característico también general, el característico peinado navalqueño, que lo veremos, que es de moño partido, de picaporte, con dos rodetes, y luego lleva también muy característico, que no se ven en indumentarias toledanas, así que se pueden ver un poco en las indumentarias charras, es las horquillas, que llevan toda una corona de horquillas, también muy espectacular. ¿Y el hombre cómo está representado? El traje de hombre siempre es más austero y es generalizado en todo el occidente toledano. El antiguo traje navalqueño, igual que en el resto de la comarca, es un traje de calzón compuesto por el sallo o jubón de hombre, jubón de obre o sallo, calzón, medias y polainas o calzas, que son estas que van tapando las medias, están también hechas del mismo paño que el resto del traje, y va todo abotonado con unos botones de hilo. El sombrero de ala ancha y en Navalcán se utiliza en el traje normal, en traje de calzón, una chamarreta roja, que es una especie de chaleco, que también lo veremos. El traje de novio no lleva chamarreta porque lleva una camisa muy labrada, muy bordada, y entonces para que se vea solo lleva la faja y no lleva chaleco. Con todos esos elementos que nos cuentas y todo el trabajo que llevan, todos esos elementos, de hecho, hacerse un traje de Navalcán hoy en día es posible. Sí, sí, se hacen reproducciones y además lo bueno que hay ahora es que se han hecho reproducciones tanto de tejidos como de cintas, reproducciones originales, saliendo de las originales, con lo cual se pueden hacer reproducciones perfectas. Ha habido una época en que, como cualquier indumentaria en este país, ha tenido bastantes adulteraciones. Bueno, pues primero por desconocimiento, una de las primeras causas es el desconocimiento y luego también por una cuestión de poder adquisitivo, porque las prendas y el material es caro, claro, son puntillas de seda, puntillas metálicas de plata, joyería, relicarios, es un traje que sale caro, claro. Entiendo, muchas veces, claro, nosotros estamos acostumbrados ahora mismo al consumir, pero realmente ese tipo de trajes normalmente se tendrían a heredar. Se hereda, de hecho, vamos, incluso hoy en día hay muchas mozas y mucha gente en Navalcán que sigue utilizando las piezas originales de sus abuelas un poco por tradición y por orgullo de decir, me he visto con el guardapiés que se casó mi abuela. El papel del ayuntamiento. ¿Cuál ha sido la implicación de esto? Bueno, el papel del ayuntamiento ha sido primordial, centrándome en la publicación del libro, él ha sido el propio editor del libro, ha apostado, se fió de mí de alguna manera y ha apostado para poner en relevancia esta publicación y su propio traje. El asuntamiento ha apoyado por completo este proyecto, igual que otros que tenemos abiertos para no solamente el traje, sino también los bordados, porque ya te digo que son una seña de identidad y sobre todo no tanto en el traje, porque el traje está aún más vivo, pero también hay que conservarlo y mantenerlo, porque, como te digo, ha sufrido adulteraciones que hay que dar marcha atrás, en eso estoy yo un poco dando la lata, porque ya les estoy diciendo o estoy comentando que el libro no simplemente es una edición y ha quedado muy bonito y queda muy en relevancia el traje, sino que tiene que servir un poco de guía a la hora de hacer reproducciones y recuperar la originalidad, la autenticidad del traje. Me he ido un poco. Bueno, el ayuntamiento ha apostado por el traje, te digo que el traje está más vivo, pero, por ejemplo, la cuestión del bordado está un poco más difícil, porque ha caído bastante la comercialización, aunque en Navalcán, a diferencia de la gartera, creo que se ha actualizado mucho más, ahora, por ejemplo, se hace el bordado tradicional de Navalcán, es el tejidillo o acolchado navalqueño, que aquí tenemos una prueba, que no tiene nada que ver con el bordado de la gartera. No voy a hablar mucho de bordado, porque no es el tema en cuestión, pero va muy unido al traje y a mi propio proyecto, porque yo partí, en principio hice el publicado, el libro me dediqué a publicar y a investigar sobre el traje, pero a partir de los bordados, porque, claro, muchas de las piezas de indumentaria van bordadas precisamente con un bordado navalqueño, que es el tejidillo o acolchado navalqueño, que forma escuela propia dentro de los bordados toledanos. Esto sería muy largo de contar y a lo mejor aquí no tiene toda la cabida que él tendría que tener, pero bueno, que ha apostado el ayuntamiento, volviendo al ayuntamiento, ha apostado por recuperar y mantener y poner en valor tanto sus bordados como su traje, como seña de identidad, y por preocupación, sobre todo de los bordados, mantener, porque ya la gente joven no sabe bordar. Entonces, hay que recuperar eso de alguna manera, es decir, haciendo talleres, incentivando, haciendo centros de interpretación donde se dé a conocer y, bueno, de ahí en adelante, que tenga otra vez el resurgimiento que tiene que tener, porque son bienes inmateriales, materiales de un valor importante que se tiene que mantener vivo, porque somos parte de ello. ¿Y qué ibas a comentar del ayuntamiento? ¿Del ayuntamiento? ¿Ibas a decir algo? Nos has dicho en plan, luego haré un anuncio... ¿Del ayuntamiento no tengo que... ¿Un anuncio ibas a decir? Por nada, darle las gracias, por supuesto, darle las gracias, porque te digo, ha sido un apoyo primordial el ayuntamiento y la comunidad portadora, que creo que es lo más importante. Va unido, tanto monta, monta tanto, el ayuntamiento de Navalcán y el pueblo de Navalcán, que es el que aman, primero, por darle las gracias, por haber sabido mantenerlo. No en todos los pueblos de España se ha mantenido la indumentaria tradicional, como se ha mantenido en Navalcán. Yo, de hecho, soy de parrilla, vamos, soy originario del pueblo de al lado y en el pueblo de al lado ha desaparecido prácticamente la indumentaria tradicional. Se ha rehecho de alguna manera, hipotéticamente, un traje típico, que no tradicional, y ahí van tirando, pero no han guardado ni han mantenido como lo han mantenido en Navalcán. Nosotros lo que vamos a ver a continuación va a ser a gente bailando. Y estábamos hablando también cómo la sección femenina, de alguna manera, impone en muchos casos esos trajes para bailar. ¿Qué papel tenía el traje de Navalcán a la hora del baile? ¿Estaba realmente vinculado con él o es algo más posterior esa vinculación? No, va todo unido, porque ya te digo que el traje de vistas, el traje de novia, va unido al ritual de este, del baile de la manzana. Aparte del baile de la manzana, que es lo mismo, pero está dividido en dos partes, se baila la manzana invitado por invitado y luego las amigas de la novia, la jamellera, bailan un baile, que lo bailarán ahora, acompañando ya al final de fiesta a la novia, que es la recorrida, que es donde bailan todas las amigas, todas las jamelleras, con la novia. Y entonces ahí es donde se utiliza el traje de vistas a Tutiplén, como se suele decir. Entonces, está muy vinculado a la danza, porque está unido a ese ritual de tornaboda y de este baile cuestatorio, que era importante porque era de la manera donde se recibía el dinero. Era más, se ha hecho hasta muy tarde este baile de la manzana porque se recuperaba, porque se recuperaba más dinero, se recogía más dinero porque todo el mundo veía que bailabas a la novia. Con lo cual, pues claro, la gente se picaba de alguna manera, hombre, que no me vean dar cinco pesetas, voy a dar veinte duros. Son estas iniciativas sin ánimo de lucro, pero que sin lucro no hay ánimo. No, no, está claro, está claro. El viaje a Cancún no se lo pagaban. Exactamente. Me gustaría también que contaras un poco qué es lo que vamos a ver a continuación, para que la gente lo pueda entender, los distintos bailes que vamos a ver, pero sobre todo la escena que vamos a presenciar. Bueno, antes de eso yo había preparado un poco, una especie de PowerPoint en rulo, que yo creo que ya puede empezar a ponerlo, donde hago un poco una síntesis y que también quería agradecer y poner en relieve el papel que ha tenido el Museo del Traje en toda esta investigación. Estas son piezas, este maniquí pertenece a la exposición de 1925 que se recogió esta indumentaria de diario y de gala, que estas son piezas que conserva el museo. Hay que decir, la exposición de 1925 es la exposición del traje tradicional histórico que se celebra en Madrid, en lo que actualmente es la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional y que es, aunque este museo se funda en 2004, es el origen de las colecciones de este museo. Exacto. Y poner en relevancia que yo empecé prácticamente el trabajo de investigación de esta publicación en este museo localizando todas estas piezas que conserva el museo que son recogidas en Navalcán con anterioridad a la exposición de 1925. Entonces, aparecen piezas bastante arcaicas que incluso hay piezas que sí se han conservado en Navalcán y piezas que no. Por ejemplo, este pañuelo sí que hay piezas en Navalcán pero este mandil, por ejemplo, que es un mandil de paño con picados tipo de hábilo por llamarlo de alguna manera, que somos vecinos también de la Sierra de Gredos, esto ya se había perdido. Estas medias, por ejemplo, las conserva el traje, son las medias rojas que hablaba antes que se las ponía a los novios que habían caído en desuso. Pero a partir de estas medias que yo localicé en el museo, que las conserva el museo todavía, luego han aparecido dos piezas más en el pueblo. Yo te digo que las piezas del museo me han servido a mí para rastrear luego toda la investigación. Este es el mandil este que digo que ya ha quedado como pieza testigo y que en Navalcán no se conoce, son piezas arcaicas. Este es un traje, un mandil de novia también con una tipología que tampoco se han conservado. Los evangelios, sí. y esto también, este es un corpiño que apareció aquí, simple, y luego han aparecido estas maravillas que son todo lo que hablaba de las sedas brocadas de la Real Fábrica procedentes y de estos han aparecido cantidad de piezas que habían caído las piezas que habían caído en desuso. Son estos justillos. Otra de las cosas que ha sido importante en la investigación y de la parte más difícil que a mí me ha costado más es los protocolos notariales que se trata de las dotes que llevaban las novias o las herencias que se hacía todo ante notario. Entonces, aquí viene una relación exhaustiva de todo lo que llevaban y entonces aquí te enteras muy bien cómo se llamaban las prendas en el siglo XVII o XVIII, cómo iban decoradas y vamos, que es una documentación amplísima sobre cómo era la indumentaria antiguamente. El problema que hay con estos protocolos, como ya veis que este es de 1661 y este es del siglo XVIII, es entender al escribano. Aquí sí que me han tenido que echar una mano porque a veces te vuelves loco intentando entender al escribano. Luego le vas cogiendo un poco el tranquillo, pero esto es complicado. Esta es una de las partes más complicadas y más interesante de toda la investigación porque aquí es donde se rastrea realmente cómo era la indumentaria, lo que ha ido quedando, lo que ha ido desapareciendo y recuperar incluso nombres de indumentaria que se han perdido. ¿Hay algo que te sorprendiera o que no te esperaras encontrarte de repente? ¿En esto? Pues sí, mira, por ejemplo, ya te digo, sobre todo en momenclatura porque una de las piezas es el chaleco, por ejemplo, en el traje de hombre. Se conoce como chaleco, pero claro, el chaleco se refiere a un chaleco de un traje ya urbano de pantalón largo. En el traje de calzón el chaleco no se denominaba chaleco, se denominaba chamarreta, un nombre que, por ejemplo, se había perdido y que yo tampoco conocía muy bien. Lo que pasa es que luego en otros pueblos, por ejemplo, en Lagartera, que se han mantenido mejor, sí que existía la chamarreta, si no igual, pero sí el nombre de chamarreta. Entonces, esto ha sido bastante, es una de las partes que más sirve para investigar en profundidad sobre el traje y la parte más ardua también de contemplar. Y el trabajo de campo, luego, ya mira que hay son imágenes de los arcas abiertos, la gente que tenía las piezas, que ha sido la verdad que un placer volver a... Dentro de la investigación ya había habido publicaciones, por ejemplo, esta moza es del libro de tipos y trajes de Ortiz Echagüe, donde aparece Nicolás Amuñoz, que todavía vive, esta señora, en Navalcán, tiene noventa y tantos años, va un poco deprisa, en la indumentaria también tradicional, en la pintura, este es de un pintor almeriense, que fue académico, y este es anónimo, pero donde aparece la indumentaria, los antiguos pañuelos, los corales, que también se habían perdido de alguna manera, el papel que hizo la sesión femenina, esto también en el Museo de Santa Cruz, la sesión femenina, cuando se disolvió, el... un momento, el... los grupos de coros y danzas de Toledo, capital, iba representado, la mitad de los bailarines iban vestidos de bailarinas, iban vestidos de navalqueñas, y la otra mitad iban vestidos de lagarteranas, el hombre iba con un... ¿Cortó las faldas la sesión femenina? Sí, además con piezas originales que había recogido la sesión femenina en su día, luego, claro, como estuvieron utilizándolo prácticamente hasta los años 70, algunas de las piezas no se puede echar maño atrás, pero bueno, algunas de las piezas, por ejemplo, los guardapiés, los encintados habían sido adulterados porque habían tenido que poner cintería nueva. Vale, vale, el guardapiés, ahora lo veremos, que es un guardapiés original, pero hay algunas cintas que ya tuvo que cambiar la sesión femenina porque, claro, eran piezas del 18. Y el pañuelo, pues también es un pañuelo original, pero ya el tul estaba ya bastante deteriorado, pero también es una fuente de información muy buena porque eran piezas originales que había recogido la sesión femenina en los años 30 en el pueblo. Vale. Son los zapatos, ¿no?, que también muy llamativos por otra parte. Los zapatos son los que te siguen utilizando, son zapatos bordados abotinados. Luego, esto también, esto es una mujer muy querida en el pueblo, es Ingi Morak, que hizo un reportaje en el año 54, fue buscando, investigando sobre los bordados y se encontró que había una boda y documentó toda la boda y luego el Arthur Miller, que era el marido, cedió toda la colección. Estas son piezas antiguas de pañuelos de talle, los más antiguos que eran en lienzo iban bordados en negro. Estas piezas también han aparecido, este cuello, por ejemplo, es del Museo del Traje y esto habían perdido el uso. Y estos son ya pañuelos de tul ya del siglo XIX los que se han mantenido, los pañuelos que se han mantenido todavía vivos que eran de las abuelas y bisabuelas. Vale. Estos son los pañuelos antiguos, pañuelos que se siguen utilizando, como dices, son pañuelos de las abuelas que se siguen utilizando hoy en día. Y este pañuelo es del Museo de Santa Cruz, de los cedidos de la sección femenina, que es un lujo de pañuelos, que, claro, la sección femenina recogió lo mejor que había en el pueblo, evidentemente. Y estos ya son reportajes que hemos hecho. Esto es como aparece lo que hablaba, que la novia entraba, este es el traje de iglesia, entraba de negro en esta guisa y luego se cambiaba al traje de tornaguda, que era un traje de por la tarde. Esto ha sido todo un estudio que hemos hecho nosotros a partir de las piezas testigo y a recuperar un poco. Este es un traje de novia antiguo y estos son interpretaciones y reproducciones, aunque también hay reproducciones e hay piezas antiguas. Este es el traje de novia de tornaboda, el característico con el tocado, las rosetas. Estos son novias que este año hemos celebrado las cuartas jornadas del traje y el bordado, se tuvieron que cortar por la pandemia. Este ha sido la cuarta, son novias de estas jornadas que se han ido celebrando en la Balcán. Y estos son los detalles que son los más espectaculares de toda la cintería y toda la joyería, relicarios, cruces, rosarios de novia, todos los complementos que lleva el traje que son muchos. Yo creo que la gente cuando llega de fuera a Navalcán se tiene que sorprender muchísimo por este colorido por otra parte del propio traje. Este es el tocado que ya te digo que como me preguntabas antes es como el detalle más característico y más espectacular porque está todo hecho a mano y a veces todo es tenido de abeja una vez va apuntada y con puntada pero otra vez siempre va acogido con alfileres. Creo que este antiguo va acogido todo con alfileres. Estos son todo guardapiés antiguos del siglo XVIII, XIX con la cintería esta que os digo que pertenecen a la real fábrica porque en Navalcán se cultivó el gusano de seda para proveer a la real fábrica. Entonces yo he sacado la conclusión que al haber tanta cintería o se las vendían a precio de coste o les pagaban en especias porque no hay traje en el occidente toledano que lleve más cintería de seda de esta de talavera que el traje de Navalcán. El jugón como antes os había dicho había comentado que también va muy ornamentado los puños el mandil. Esta es otra fotografía de Ingi Morag como se vestía la novia que era todo un ritual se hacía con gente mayor especializada en el tema de como vestir a la novia se llamaban vestideras este es el traje el mandil del traje que está aquí en vitrina y luego este os pertenece a una colección particular del pueblo. Estas son las piezas testigo que habían caído en desuso había caído en desuso el justillo y la gorguera en Navalcán había caído en desuso porque por ejemplo en Prasguillas y en otros pueblos de la comarca se sigue utilizando pero aquí como se había estricto el traje con guardapiés y jubón se había perdido el justillo y el corpiño. Los zapatos también varían o cronológicamente el más característico es el zapato bordado lo bordaban ellas mismas y luego se lo llevaban al zapatero local y le hacía el zapato y esto ya son de cuero picado que se llaman zapatos picados que también son los característicos del traje de vista todos son bordados a mano hechos por las propias novias o propietarias por las propias familias la joyería que son elementos muy importantes es toda una joyería que la mayoría procediente de los orfebres o uribes que hay en Extremadura que son la población más cercana donde ha habido uribes todos los relicarios que llevan prendidos los relicarios se han perdido mucho porque claro como eran de plata y tal después de la guerra civil con la posguerra se vendieron mucho ahora se están recuperando y haciendo reproducciones esta es toda la joyería que lleva ellos lo llaman los santos no hablan de medalla ni hablan de relicario hablan de los santos esta toda también es una fotografía de Ingi de Ingi Morag como se arregla la corona con todas las horquillas y estos son trajes de novia que se han recuperado con piezas originales y algunas reproducciones este es el traje de novia por excelencia esto se podría llamar un traje de medias vistas porque ya se incorpora en el XIX los mantones de manila o mantones flecados esta es una moza madrina esto es lo que os digo del bordado característico de Navalcán el acolchado tejidillo navalqueño que curiosamente se hace al revés es un bordado que se hace al revés y luego se queda visto la cara se queda visto el anverso es un poco un recorrido un poco rápido para esto pues ha visto lo que hablábamos que ha estado mantenido esto son fotos de los años 50 donde están las mozas preparadas para la tarde de boda y ahí ves iban a la plaza todas vestidas las amigas y la acompañando a la novia veis el novia iba a años 50 pero las novias vamos la novia y las amigas todas se vestían aquí ya es el momento que está bailando la novia con el novio o con un invitado no lo sé muy bien estas son todo fotos aquí está la manzana con el billete y ya las invitadas que están bailando le ofrecen mil pesetas dos mil tres mil lo que fuera incluso se utilizaban monedas que se hacía una ranurita y se metían en la manzana y esta ya es la novia bailando con la jamellera ese es el baile que lo veremos ahora que le llaman la recorría que es donde donde se pone en gala todo el guardapies todo el movimiento del guardapies que queda espléndido el baile muy bonito y esta imagen la vamos a dejar de fondo para la actuación bueno pues muchísimas gracias José Luis por este repaso por todo un buen trabajo cuánto tiempo te ha llevado cinco años yo empecé en el 2000 con la presentación del libro de bordados y a partir del libro de bordados que lo presenté en Toledo en el 2013 ya tenía en mente ya había visto los arcas y ya me había llamado la atención cinco años más o menos bueno pues enhorabuena muchísimas gracias y ahora quería invitar al representante al representante del ayuntamiento el este y luego ya entra la base ¿me oís? sí bueno soy yo del museo del traje y quería hacer dos preguntas que me han resultado muy curioso porque cuando habla del traje de vistas ¿sí? ¿sabes que en otros trajes tradicionales se habla también del traje de vistas? el más conocido por ejemplo pues la alberca ¿qué diferencia hay entre el traje de vistas y el traje de boda? de boda me refiero con el guatapis en cinta y todo eso ¿qué diferencia hay? vale muy buena pregunta porque en España como traje de vistas tal con esa denominación efectivamente solo existe el traje de vistas de Navalcán y el traje de vistas de la alberca con esa denominación ¿solo? solo con esa denominación solo se conocen esos dos ¿y qué diferencia hay? y ambos son la misma son trajes de gala que se utilizan luego como traje de novia y se llama de vista porque es el traje más lujoso que es el de ver el traje de ver de decidir de presumir de alguna manera ya ya y entonces la basquiña negra con la que que tiene su origen a finales del 18 es el que se usa para entrar en la iglesia exacto porque siempre las basquiñas son negras pueden ser lisas adamascadas pero siempre son negras porque es una pieza de respeto y es negra siempre ah pues muy bien muchas gracias tenía dudas creo que tenemos una intervención más además si alguien quiere preguntar alguna cosa más o si no le damos paso al representante del ayuntamiento bueno pues damos paso venga donde está porque aquí no ah tenemos que a la manera tengo buena voz muchas gracias jose luís tanto uno como otro jose luises jose luises jose luís jose luís muchas gracias jose luises jose luises pero dicho tanto a uno como a otro buenos días a todos los presentes y gracias por asistir y gracias por asistir al acto de esta presentación del libro quisiera agradecer en nombre del ayuntamiento al museo del traje especialmente a su directora concha a la asociación de amigos del museo por ofrecernos la posibilidad de estar aquí esta mañana al grupo revolvedera a todos los asistentes que nos acompañan y como no a jose luís que es el verdadero artífice de que podamos presentar este magnífico libro que ha editado el ayuntamiento de navalcán y que se presenta hoy en madrid en este precioso y singular espacio con tanta cultura tradición, historia y trajes el libro que presentamos esta mañana el traje de vistas la indumentaria tradición de navalcán es algo más que un libro es parte de nuestra historia de nuestras raíces de nuestras tradiciones es parte de nuestros antepasados y sobre todo es el patrimonio que nos ha legado que nosotros debemos conservar difundir y transmitir a las generaciones venideras ese es el objetivo por el que llevamos trabajando en los últimos años desde el ayuntamiento porque teníamos muy claro que era nuestra obligación que nuestro traje de vistas o nuestro tejidillo o nuestro folclore es una seña de identificación que no podemos perder y que no podemos dejar en el olvido llevamos mucho tiempo trabajando en esa línea construimos nuestro magnífico museo etnográfico que hoy es un día es un hoy en día es nuestra referencia en la comarca después de mucho trabajo conseguimos poder celebrar las primeras jornadas del traje y el bordado navalqueño que ya van por su cuarta edición hemos participado en exposiciones a nivel nacional como en Soria y próximamente será en Zamora hemos editado vídeos de nuestros bordados trajes y folclore y lo último que lo que hemos puesto en recurso económico necesario ha sido la publicación de ese libro gracias a José Luis que sabíamos que ha sabido que ha sabido recopilar perdón perfectamente lo que es la indumentaria navalqueña que ha realizado un trabajo muy importante y que ha puesto nuestro traje de vistas en el lugar que se merece que no es más ni menos que entre los trajes de España no me quiero extender más pero quiero decir para finalizar que no paramos y que estamos trabajando en la expedición en el expediente perdón a los nervios y no soy nervioso tranquilo que trabajo en el grupo coge renglón aparte de ser concejal para declarar bien de interés cultural el rico el rico patrimonio de nuestro pueblo el traje el trajidillo o acolchado o nuestro folclore nuestra obligación es seguir defendiendo y potenciando lo nuestro y como no puede ser de otra manera de lo que lo que seguimos haciendo muchas gracias y disfruten disfruten de la presentación de revolvedera mi grupo nos vamos esto bueno muchas gracias por haber venido ahora les vamos a dejar con el espectáculo que vamos a tener donde vamos a poder ver en acción todo el traje del que hemos hablado yo sin más dar las gracias a todos los que se han acercado muchas gracias José Luis muchas gracias al ayuntamiento y nada les convoco si quieren dentro de un mes el 11 de junio estaremos hablando aquí de Óscar de la Renta junto con la Embajada de la República Dominicana también presentaremos un libro realizado en el propio país sobre uno de sus diseñadores más importantes muchas gracias y que tengan un buen día gracias 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 gracias